y tres. Hola, pequeñitos, ¿cómo están? Buenos días, mi pequeño. Hola, amiguitos, dice su amiguito Elmo. Hola. Muy bien, mis pequeños, empezando un nuevo día, mis amores, hoy día, miércoles, ya, mi pequeño, miércoles cinco de mayo. Muy bien, mis pequeñitos, ya próximos a celebrar también el día de la mamita, mis pequeños. Espero que también todo lo pasen bonito en la casita, sin mis pequeños, acudarse mucho, sin mis pequeños, sin un gran cariño para todas las mamitas de nuestro nivel inicial, ¿no? Mi pequeñito. Entonces, mis amores, vamos a saludarnos y después presentamos nuestra, vamos a repasar nuestros números, decimos así. Uno, dos, tres, cantamos a Jesúsitos. Eso, vamos. vamos a cantar a Jesúsitos con mucho amor. Vamos, decimos así. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, 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 grande es el amor de Dios. Muy bien, mi pequeñito, muy bien, mi pequeñito. Entonces, bienvenido, mis amores. A ver, vamos a trabajar nuestros numeritos por acá. Vamos a empezar, a ver. Uy, se escapó el número uno. ¿Dónde está el número uno? Uy, se pasó, se fue. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, estamos trabajando hoy día el número. ¿Qué número, mis pequeños? A ver, ¿quién me dice? ¡Ah! El número once. ¡Uy! El número once. Muy bien, mis pequeñitos, el número once. A ver, vamos a decir ahí. A ver, vamos por acá. Vamos a mencionar. A ver, ¿qué número será este? ¡Ah! Número dos. Vamos a repasar también nuestro número. Seguimos. Número tres. Muy bien. Número tres. Decimos. Número cuatro. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Número cinco. Muy bien. Perfecto. Número tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Número nueve. Excelente. Número nueve. ¿Y qué número tenemos acá, mis pequeñitos? Número diez. Número diez. Excelente. Número diez. Excelente, mis pequeñitos. A ver, ¿a qué, mis pequeñitos? El número diez. ¿Y qué sigue del diez? A ver, ¿qué va a seguir? Sí. El número once. Miren, está formado. Está formado. ¿Cuántos números? ¿Qué número es? El número uno. Miren, tiene dos. Número uno. Número once. Muy bien. Ahí estamos viendo. Número once. ¿Dame, pequeñitos? Miren, está formado por dos números. Uno. Estamos viendo. ¿Dame, pequeñitos? Entonces, mis amores, ahora ustedes me van a mostrar sus tareitas. A ver, muéstrame, Diaguito Bautista. Muéstrame. Diago Bautista, muéstrame tu tareita. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Número once que estamos trabajando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pequeñito! A ver, mi pequeñita Valentina. A ver, mi pequeñita, su número once. Muéstrame, mi pequeñita. A ver, tu trabajito, Valentina. ¿Sí? A ver, muéstrame, Valentina, tu número once. Muy bien, mi pequeñita. Ahí sigue. A ver, mi florcita. Florcita, tachaba. Muéstrame tu número once. Muéstrame, muéstrame tu trabajito de tu libro. Ahí está. Más abajo. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, pequeñita. A ver, nuestra pequeñita Arianna. Arianna, muéstrame tu tareita. ¡Oh! Su número once. Perfecto, mi pequeñita. Muy bonita tu tarea. A ver, mi Calessi, su número once. Muéstrame tu número once, Calessi. ¡Oh! Está boca abajo. Muy bien, ahí está. Perfecto, mi pequeñita, linda. Muy bien. A ver, mi Lucas, mi Lucas, mi Lucas. Lucas, muéstrame tu número. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Uy, qué bonito! Dice Elmo. A ver, ¿quién más por ahí? Me muestra su tareita. A ver, Miquel, Miquel. A ver, muéstrame tu tareita, tu número once. ¡Muéstrame! ¡Uy, qué bonito! ¡Excelente, pequeñita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bonito, Kay! ¡Muy bonito! Ahí está su número once. A ver, mi pequeñita Sebastián Quilka. ¡Mi Danay! ¡A ver, mi Danay! ¡Vamos a Danay! ¡Danay, muéstrame! ¡Oh! ¡Qué bonito, Danay! ¡Excelente! ¡Qué lindo trabajito! ¡Número once! ¡Muy bien, pequeñita! A ver, mi pequeñita Alice, ¿tienes su número once? ¡Alice! ¡Alice! ¡Está trabajando! ¡Muy bien, mi pequeñita! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Trazando su número once! ¡Muy bien, pequeñita! ¡Excelente! ¿Cómo pasó? ¡Excelente, pequeñita! ¡A ver, mi pequeñito Jeremy! ¡Mi pequeñito Jeremy! ¡Muéstrame tu número once! ¡Ay, está! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¡Qué dice nuestro amiguito Elmo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi Jeremy! ¡Excelente! ¡Perfecto, pequeñito! ¡A ver, ¿quién más quiere mostrar su careita? ¡¿Quién más? ¡A ver, por ahí! ¡Y Anreza! ¡Terminó todavía! ¡Muy bien, mi pequeñito! ¡Muy bien! ¡Lo están haciendo, amiguitos! ¡Dice Elmo! ¡Muy bien, mi amiguitos! ¡Entonces nos estamos viendo prontito, amiguitos! ¡Bye, bye! ¡Muy bien, pequeños! ¡Muy bien, mi amiguitos! ¡Vobouter! ¡Muy bien!